En este ejemplo vamos a ver cómo trabajar con LinkWood2XML. Para desarrollar este ejemplo nos basamos en una aplicación de Windows y en concreto con un documento XML que tenemos en la unidad C que tiene este aspecto, un conjunto de coches definido por las etiquetas coches y cada bloque de coche tiene un atributo marca y luego tiene elementos modelo y elemento potencia, tiene esos dos elementos cada bloque de coche. Para trabajar con estos datos lo que vamos a hacer es definirnos una variable de tipo xDocument documento XML por ejemplo, igual a xDocument.load y aquí lo que vamos a hacer es cargar lo que es el documento XML que está en la unidad C. Este documento XML se llama desarrolla.msdn.xml Una vez que tenemos cargado este documento lo que vamos a hacer a continuación es simplemente ejecutar una instrucción LinkWood que vamos a utilizar para extraer los elementos de ese documento XML que cumple una determinada condición. A esta variable la vamos a definir por ejemplo datos buscados es igual a from el alias datos en documento XML y aquí vamos a utilizar la palabra descendants porque lo que vamos a hacer es coger cada bloque de coche Dentro del origen from vamos a decirle where datos. En este caso lo que le queremos decir es que el atributo cuyo atributo marca .value.toStream.toGupper es igual a bmw Por aclarar un poquito lo que estamos haciendo es que lo que le estamos diciendo es que en el bloque coche donde la marca sea bmw que es el atributo de coche que nos seleccione todos los modelos y potencia Es decir, lo que le estamos diciendo en el from es que dentro de cada bloque de coche donde el atributo de ese bloque sea igual el atributo marca, perdón sea igual a bmw y ahora le tenemos que decir que me seleccione aquellos elementos cuyo modelo coche es igual a datos. En vez de atributo lo que ocurre es que nosotros tenemos un bloque coche el atributo marca y luego tenemos un elemento modelo y un elemento potencia por eso en lugar del atributo lo que le tenemos que decir aquí es que lo que queremos seleccionar es un elemento llamado en este caso como dice en el xml modelo y potencia en este caso modelo modelo.value y si queremos le decimos toStream y por último potencia coche igual a datos.element potencia que es el nombre de ese elemento value toStream bien una vez que tenemos seleccionado en esta en esta instrucción link-q aquellos coches vehículos que la marca cuya marca es bmw lo que hacemos es definir una variable de resultado que va a ser lo que vamos a sacar en pantalla y además de esa variable de resultado vamos a recorrer con un for each todos los elementos que hemos encontrado para ello lo que hacemos es definir una variable datos en datos buscados ya que lo que queremos hacer es en el for each recorrer los datos buscados de aquí en resultado lo que vamos a extraer es datos.modelo.coche tiene datos.potencia.coche que son los caballos y de esa manera lo que hacemos es extraer en resultado todos aquellos elementos cuya marca es bmw y sacados de forma que nos muestre el modelo coche y la potencia coche por lo tanto lo que nos queda ahora por completar es simplemente indicarle con messagebox que nos muestre el resultado en pantalla si ejecutamos este ejemplo nos debería sacar recordar que son dos elementos de los cinco que tenemos en el documento xml de ejemplo y nos va a indicar un mensaje como este 520 que sería un modelo bmw tiene 125 caballos y el 525 tiene 135 caballos como vemos gracias a este ejemplo lo que es trabajar con documentos xml sacar todos los elementos que tiene o filtrarlos por ellos o por los atributos etc es realmente potente y realmente sencillo gracias a Linku